No puedes resistirte a una comida con mucha grasa, los culpables podrían ser tus genes. Científicos de la Universidad de Cambridge realizaron experimentos con platos de pollos supuestamente idénticos, pero que se diferenciaban en su contenido de grasa. Los participantes con tendencias a subir de peso eligieron comer la porción con más contenido de grasa en comparación a los demás participantes. En el experimento también ofrecieron postres con diferentes niveles de azúcar y las mismas personas que buscaron los alimentos más grasosos rechazaron los postres más dulces. Según los expertos, el culpable de esta preferencia podría ser el gen MC4R, que regula el hambre y busca mantener el nivel de grasa corporal para sobrevivir a tiempos de escasez de comida. Esto permitirá a los científicos buscar soluciones al problema de la obesidad más allá de la simple receta de la dieta y el ejercicio. Para La Nación, soy Juan Pablo Sarancho. Gracias. 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 Gracias.